¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! ¡Tenemos intro nuevo! ¡Tenemos intro nuevo! ¡Tenemos intro nuevo! ¡Tenemos intro nuevo! Señores, díganme que no les gusta esa intro nueva que tenemos. Tomemos unos segundos para apreciarla de nuevo. No se la voy a poner de nuevo, pero váyanse atrás y revísenla de nuevo. Es que, disculpenme, me parece que estoy demasiado emocionada. Porque tenemos intro nueva en el canal. Gracias a Diego Sariñana. Él, pues, muy amablemente aceptó trabajar conmigo y hacernos una intro nueva para el canal. Y estoy súper, súper agradecida con él. Me encantó su trabajo. Me encantó lo que hizo. Y estoy muy feliz. Como pueden ver, el video de hoy... Estas piezas hermosas y preciosas. El video de hoy, señores, es de outfits. Outfits de invierno. Yo creo que sí. Que este video lo podemos llamar outfits de invierno. Porque, básicamente, todos los outfits que les traigo son con ropa de invierno. O para usar en lugares que sean un poquito más fríos. No necesariamente calor. Cómo combinar las prendas. Cómo hacer que tu outfit se vea interesante. Que, en definitiva, es el objetivo que siempre tenemos aquí en el canal. Traté de incluir cosas que estuvieran en tendencia ahora. Y eso lo van a ver a continuación cuando vean todos los outfits. Vestidos de patrones. Que también se usa muchísimo ahora. Las botas altas. Las botas militares. Que también es algo que se está usando muchísimo. Ya sé que perdí la oportunidad de traerles un video de tendencias. Creo que ya no tiene sentido que traiga un video de tendencias. O si quieren ver un video de tendencias de lo que se va a estar usando este año. Porque igual todavía estamos en enero. Déjenmelo ahí abajito en los comentarios si lo quisieran ver. Y con muchísimo gusto, yo se los traigo. Disclaimer time. Ustedes saben que eso lo he incluido desde unos pocos videos para acá. Si llegaste hasta aquí y te caigo bien y no quieres quitar mi video. Suscríbete al canal. Es una opción que tienes de unirte a esta comunidad. ¿Cómo? Pinchándole al botoncito rojo que está ahí abajo que dice suscribirse. Y luego vas a la campanita para que YouTube te avise de todos los videos que suba. Y ahora sí, vámonos al chisme, a la pasarela, a la modeladera. Que eso es lo que nos encanta. Comenzando este video con este vestido tan hermosísimo que nos estuvo mandando Shein. La verdad es que es un vestido precioso. Lo estuve combinando con estos zapatos. Esto más o menos puede decirse que es un look monocromático. Aunque aquí a este vestido se le pueden poner medias. Puedes ponértelo con botas así de punta muy fina. O con zapatos de vestir. Así de charol. Es bastante combinable. Pero yo no le quise poner medias esta ocasión. Me atrevería a decir hasta con botas altas se pudiera combinar. Y se ve muy bonito para fiesta. Para cualquier ocasión especial. Siento que va muy bien. Saltamos de la noche a lo casual. Y vean que vestido tan hermoso. Se lleva muchísimo este tipo de manga. Como pueden ver con los vuelos. Me encantó como se ve con estas botas altas. Le da un estilo. Le da una altura al outfit. Le da una dimensión preciosa. Me encanta con el sombrero. Pueden usar el pelo recogido. O el pelo suerto. Como en esta ocasión yo lo traigo. Siento que es perfecto. O sea, siento que este outfit no necesita más nada. Quizás alguna bolsa, por supuesto. O quizás si le quieren poner un cinturón. Pero yo quise dejarlo así. Porque siento que se ve súper simple. Y súper lindo. Y por supuesto que en este video no puede faltar un outfit en color nude. En colores cafés. Colores neutrales. Que ahora están demasiado de moda. Así como las boinas, las piezas en como piel. En falsa piel. Como en este caso el pantalón que traigo. Lo ideal señores hubiese sido ponerle unas botas del mismo color del outfit. Para que fuera un outfit en un solo tono. Totalmente como se está llevando ahora. Pero no tengo botas cafés. Entonces para la próxima. Pero pues no tengan miedo en mezclar texturas. Como en este caso el pantalón de piel con el suéter. Siento que se ve muy lindo. Este cinturón es de Zara. Me encantó. No sé. Siento que este outfit solo le faltan las botas cafés. Para serles honestos. Y que les digo del tono rojo. Es un tono que siempre está presente en mi vida. Y siento que va con cualquier tipo de temporada. Y este outfit me pareció súper bonito. No pudiera decir que es como monocromático. Pero sí al mismo tiempo. Pero la textura que tiene la salla tan gruesa. Es lo que siento que le da el toque interesante. Siempre les digo que se inspiren en una sola pieza. O en dos piezas a la hora de conseguirlo. Construir sus outfits. Y lo construyan desde allí. Y así siempre lo van a hacer más interesante. No siempre lo que más cosas tiene. Es lo que más bonito se ve. A veces o casi siempre en la simpleza está lo más bonito. Sin duda señores. Uno de mis vestidos favoritos ahora mismo. Saben que es de los que nos mandó Shein. Y estaba así como de que no sé si me va a quedar. Pero no más vean qué hermoso se ve. El cinturón lo hace todo. Para que vean que a veces con un solo detalle. Pueden arreglar un outfit que parece estar perdido. Amé este vestido con las botas. Hace que mi cuerpo se vea. O sea que yo no me vea tan flaquita. Le da una forma. O sea es muy favorecedor. Es lo que quiero decir. Lo amé. Lo amo demasiado. Se los recomiendo muchísimo. Los links a todas estas piezas van a estar en la cajita de información. Así que muy recomendado. Hermoso vestido. Y con estas botas altas. Siento que le da todo el toque que necesita el outfit. Como también les aconsejo que lo usen lo más simple posible. Es el vestido ya llama la atención por sí solo. Entonces solo agregarle dos o tres detalles. Es lo que nos falta. Pero de verdad que me ha encantado. Momento francés neutral del video. Este es un tipo de outfit que yo amo. Siempre, siempre voy a amar este tipo de outfits. Porque siento que se ve muy elegante a la vez casual. Recuerden, este tipo, yo casi siempre los outfits los combino con tacones. Pero siempre pueden usar un tacón un poquito más bajito. En este caso yo estoy usando unos bastante altos. Pero este pantalón así de pierna ancha se lleva muchísimo. Un suéter con la camisa es algo que siempre se ha llevado. Y siento que se ve súper bonito, súper fino, femenino. Con todo y que es todo pantalón. No sé, me encanta este outfit. Y ahora sí, ya nos pusimos cómodos total con, ya ustedes saben, camiseta blanca, jeans, shorts, cualquier cosa con camiseta blanca. Y unas botas militares que ahora están tantísimo de moda hacen que te veas más alta. Porque pues son de suela bastante ancha, son extremadamente cómodas. Te cubren de el frío, si es que en tu ciudad o en donde tú vives hay frío. Y es que se ven muy bonitas, se ven muy juveniles. Siento que este outfit es súper, súper casual y tenía que estar en este video. Y hasta aquí el video de hoy. Espero muchísimo que les haya gustado, que les haya servido y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo. Déjenme ahí abajo en los comentarios si les gustaría que les hiciera el video de tendencias del 2020. De las cosas que se van a estar usando, cómo se van a estar usando y también consejitos de aquí y allá que yo les puedo dar. De más o menos de la forma que yo me he visto. Recuerden señores que yo no soy experta en moda. Yo no estudié, no tengo como que ningún conocimiento escolar de moda. Pero es algo que me gusta muchísimo y es algo que me encanta compartirles a ustedes. De la forma que yo combino mis outfits y cómo lograr que tu outfit se vea sobre todo interesante. Que llame la atención. No necesariamente porque traes muchos colores o traes lo último en moda ni nada de eso. Pero con un detalle puedes hacer que tu outfit siempre se vea así de que over the top. No se les olvide seguirme en mis redes sociales que son Facebook e Instagram. En Instagram recuerden que estoy casi, casi siempre, siempre trato de estar allí. Hay días que no estoy porque, pues ustedes saben, hay días que uno está ocupado, que no hay tiempo. Pero yo trato mucho, mucho de estar por allá por Instagram. Igual ustedes, cada vez que me escriben por allá, casi siempre trato de responder. A veces me demoro un poquito, pero siempre trato de responderles a todos. Y, oh my god, ya se me había olvidado esto. Recuerden que hay una rifa ahora mismo en el canal. Se pueden llevar dos paletas de Natasha Denona. Es una rifa que está súper, súper buena. Así que si quieren participar, váyanse dos videos atrás. Donde les estoy diciendo todos los detalles de esta rifa. No dejen de ir para que participen y se las puedan ganar. Espero con ansias leer sus comentarios para que me digan cuál de estos outfits les gustó más. Si les gustaron las cositas que les estuve compartiendo hoy. Y todo ese chisme que ustedes saben que nos encanta. Yo les mando un beso grandísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.